Cuéntame, ¿de qué quieres hablar? Voy a ser clara y directa, Raúl. Ok. Te necesito a mi lado y quiero que esto funcione. Susu, pensé que todo estaba claro entre los dos. No me digas que no te habías dado cuenta que quería volver contigo. Sí, lo sospeché, pero pensé que... Vamos. Yo sé que tú también sientes algo por mí. Susu... Yo... Estoy interesado en otra persona. ¿Qué me estás diciendo? Que estoy interesado en otra persona y que no se hable más del tema. ¿Tú siempre estás interesado en alguien? Sí, pero esta vez estoy interesado en serio. ¿Qué tan en serio? ¿En serio? ¿Como para casarte con ella? Adiós, Susu. ¿Quién es? No te lo voy a decir. ¿Es de tu trabajo? ¿Tu secretaria? Es Laslia. ¿Lo sabía? No es Laslia. Es una chiquilla. ¿La conozco? Tampoco te lo voy a decir. Entonces sí la conozco. Se me hizo tarde. Nos vemos. Y nos vemos cuando dejes de hablar de nosotros como si nosotros estuviésemos todavía juntos. Claro, ¿quién es la única que puede barrer la vereda? La tonta de Charo. Aprovechan, ¿no? Creen que trabajar en la casa no es trabajar. Hola. Hola. Hola, Charo. Disculpa la cara, es que últimamente cada vez que converso con Susu me pone de mal humor. Ay, no, no digas eso, Raúl. Tú lo dices porque es tu amiga, pero la verdad que últimamente es increíble cada cosa que sacas. ¿Sí? 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 ¡Ay, Pinky Barbie! Estuviste linda en mi fiesta de cumpleaños. Y todo el tiempo al lado de Raúl. Yo creo que ustedes en cualquier momento regresan. ¡Ay, Pinky! Te voy a pedir que por favor no me sigas ilusionando con eso. ¿Por qué? Porque Raúl me acaba de decir que se ha interesado en alguien más. ¿Qué cosa? Y en este momento me estoy muriendo de celos. ¿Es menor? No sé. ¿Cómo se llama? Tampoco me dijo. Por lo menos tuvo la gentileza de decirte si la conoces o no. Ya sé. ¡Es la horrible serpiente andina! ¿Ah? Esa Charo, la serpiente andina, es el interés amoroso de tu ex marido.